En la tecnología y en la ciencia, una anciana de 84 años de edad llevaba más de 40 con un feto en su interior. La única explicación que la ciencia encuentra es la adaptación de su organismo ante este hecho. Y en otras noticias, anhelado por los amantes de las mascotas, cada día está más cerca la posibilidad de entablar una conversación con su mascota. ¿Cómo? Descúbralo a continuación. Científicos suecos inventaron a través de la tecnología microinformática y electrocefalográfica un artefacto que traduce en palabras los pensamientos de los perros por medio de un enjambre de señales eléctricas y una interfaz informática adaptada a una diadema con parlante, la cual convierte los pensamientos caninos en palabras tangibles para los humanos. Los patrones más comunes mostrados por los animales son estoy cansado, estoy emocionado y tengo hambre. Estos ya pueden ser traducidos a los idiomas de inglés, español, francés y chino. El dispositivo es financiado por los propios creadores, quienes ya animan a sus posibles compradores para adquirir el producto debido a que afirman que ese aparato romperá las barreras del idioma entre los animales y los seres humanos. Los investigadores continúan trabajando para crear diferentes voces y el dueño pueda adaptar la que más le guste a su mascota. Después de seis horas de viaje, la nave Progress 54 rusa no tripulada se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional con suministros para la tripulación de laboratorio espacial. El carguero lleva propolente, oxígeno, agua y repuestos, así como un hardware de experimentación y otras provisiones para la Expedición 38. El vehículo pasará dos meses atracado al complejo para después desintegrarse en la atmósfera de la Tierra. Una anciana brasileña de 84 años lleva cuatro décadas con un feto en su interior. El descubrimiento fue realizado por médicos cuando ella acudió al hospital tras sufrir náuseas y dolor. Según relató la ginecóloga, quedó embarazada hace 44 años y al sentir los fuertes dolores en el estómago asistió a un curandero ante la falta de doctores en su comunidad. El hombre le dio remedios y ella se sintió mejor y creyó que había abortado. El ultrasonido muestra que el feto murió entre la semana 20 y 28 de gestación. La anciana expresó su deseo de seguir manteniéndolo, sin embargo, los médicos indicaron que esto dependerá de las complicaciones de su salud. Por una Guatemala en paz, es la insuñida. En nuestro segmento deportivo destaca la quinta fecha de la Liga Mayor de Fútbol, donde los cremas perdieron su invicto y la Universidad de San Carlos es ahora el único líder. También tenemos el repaso de la Liga Española, donde hay tres equipos en el primer lugar. Se realizó la sexta jornada del torneo clausura en el fútbol guatemalteco y en la misma. Los cremas perdieron uno por cero y su invicto en Guatepeque. Municipal ganó su primer partido y derrotó con lo mínimo a Xuchitepeques. Miltlán venció dos goles por uno a Xela. Malacateco consiguió sus primeros tres puntos del certamen al derrotar al subcampeón heredia. Marquense sumó 17 juegos sin perder en casa y venció uno por cero a Iztapa. Y la Universidad de San Carlos no solo venció dos goles por cero a los salcones en la mesilla, sino que es el único líder del torneo. La jornada arrancó el sábado al mediodía en San Marcos, donde Marquense alcanzó 17 juegos sin perder en su estadio y con goles de Luis Herrador al minuto 48. Y uno más, de Jorge Ortiz al 83, venció al Deportivo de Iztapa, que descontó sobre el final vía Abner Trigueros. El domingo, los rojos al vía alcanzaron su primera victoria en el certamen, luego de vencer uno por cero a Xuchitepeques con una anotación de Darwin Oliva al minuto 83. Deportivo Miltlán con goles de Eder Cotto al minuto 21 y luego Gerson Lima al 36. Terminó venciendo dos goles por uno a Xelagúmero Camposeco, que únicamente pudo descontar el minuto 67 con un cabezazo de Luis Martínez. Guatepeque no solo ganó uno por cero, sino que le cortó el invicto al tricampeón Comunicaciones, con un gol al minuto 50 de Giovanni Morales. Maracateco también subió sus primeros tres puntos del certamen, luego de vencer con una anotación del costalicense Enoch Pérez al minuto 43 al subcampeón Heredia, y fue suficiente para que los toros se llevaran la victoria. Finalmente, Universidad de San Carlos dio la sorpresa luego de vencer dos goles por cero a los Salcones en la mesilla, gracias a las anotaciones de Julián Priego a los 20 minutos y Rodrigo Monterroso al 74, suficiente para que los estudiosos sean los únicos líderes del certamen. En el fútbol internacional, el Real Madrid goleó cuatro goles por dos al Villarreal. El Almería sorprendió y venció dos goles por uno al Atlético de Madrid, que por cierto perdió el liderato, mientras el Barça también goleó cuatro por uno al Sevilla, para que ahora haya un triple empate en el primer lugar de la Liga Española. El Real Madrid goleó cuatro goles por dos al Villarreal, con goles de Gareth Bale a los seis minutos, mientras el francés Karim Benzema aumentó el 24. Al 42, un golazo de Mario permitió cortar distancias para Villarreal, pero al 65, el canterano Jessé se hizo presente con el tres por uno del juego. Tres minutos después, el mexicano Giovanni Dos Santos, con un golazo, acercó el tres por dos al minuto 68. Y finalmente, Karim Benzema se hizo presente otra vez, para poner cifras definitivas de cuatro por dos. El Almería sorprendió al Atlético de Madrid y lo venció dos goles por cero, con un golazo de Bersa al minuto 79, y al 85 de penal otra vez Bersa, se tensió la historia del juego que significó la pérdida del primer lugar para los colchoneros. Finalmente, el Barcelona también goleó y cuatro goles por uno al Sevilla, para treparse al primer lugar de las posiciones. Alberto Moreno abrió el marcador para los rugiblancos a los 15 minutos, pero luego vino la reacción catalana vía Alexis Sánchez. Al minuto 34, Lío Messi rompió el empate al 43, para anotar el dos por uno, y al 55, otra vez Messi con el tres por uno. Finalmente, al 87, Jess Fábregas, con un golazo, sentenció el partido. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional. Por una Guatemala en paz, noticiero Guatevisión, Luis López. En nuestro espacio de cultura veremos a continuación una de las expresiones plásticas más representativas de México, esto a través de manos prodigiosas, y que tuvimos la oportunidad de tener un acercamiento con el arte mexicano a través de sus pintores y Renato Martínez con la entrega. Buenas tardes. Buenas tardes, William. De hecho, es maravilloso aprender de diferentes sectores, de otras culturas tan valiosas latinoamericanas, y qué mejor que tener un acercamiento con la Embajada de México. Y bueno, comentándoles un poquito, y es que a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, México ha buscado crear una identidad plástica que lo ubique como un punto focal del arte latinoamericano. En ese sentido, les ha buscado acercarse a sus raíces mestizas o mantener una distancia en apego a las tendencias globales. Todos estos detalles lo platicamos con el señor embajador de México, Carlos Tirado Zavala, y esta es la entrega especial para ustedes, para que conozca más acerca de los espacios existentes importantes en nuestro país. Gracias por acompañarnos en este espacio de cultura de Noticiero Guatevisión. Para nosotros es un honor tener con nosotros al señor embajador de México, Carlos Tirado Zavala, quien en esta oportunidad comparte con nosotros esos programas que han fortalecido la cultura y el arte de su país, y que ahora increíblemente se trasladan a Guatemala para que puedan ser apreciados por los guatemaltecos. Señor embajador, es un honor tenerlo con nosotros. Es un gran gusto recibirlos y un gran honor para mí participar en este programa. La importancia que tiene la descentralización de la cultura, ¿por qué México ha adoptado este tipo de esquema? México es un país con un sistema político federal. Entonces, para la gestión cultural, mantenemos el sistema de gobierno, el sistema de gestión cultural de la federación en una coordinación muy estrecha con los gobiernos de los estados y con los municipios. Al mismo tiempo, el esquema federal y el esquema estatal permite una gran colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es el instrumento por el cual México se da a conocer en el exterior, tiene una comunicación y un diálogo con países hermanos, como es el caso de Guatemala. ¿Qué beneficios trae este tipo de programas a quienes se dedican al arte? En este caso, pintores, escritores, escultores. ¿Cómo ha beneficiado a este sector o gremio de su país? Bueno, particularmente esta exposición que presentamos aquí es una exposición que forma parte de la colección o el acervo llamado Pago en Especie. En México, los pintores tienen la opción, los pintores, los artistas plásticos, tienen la opción de, en vez de pagar impuestos con dinero, pagar con obra de arte. La Secretaría de Hacienda tiene este programa, mediante el cual se impulsa la creatividad y al mismo tiempo se da ejemplo de lo que es la obligación ciudadana de pagar impuestos. La Secretaría de Hacienda tiene un fondo de aproximadamente 6.500 piezas obtenidas mediante el sistema de pago en especie. La Secretaría cuenta con un museo, el museo que está a un costado del Palacio Nacional, el Museo del Arzobispado, el Museo de Hacienda, en el cual dispone de exposiciones temporales que van mostrando distintas épocas en las que los artistas mexicanos o afincados en México han hecho este pago en especie. Y esta es una magnífica oportunidad para que México muestre su arte en cualquier parte del mundo. ¿Cómo la cultura de México, especialmente a través de las obras de arte, de artistas contemporáneos y clásicos, ha intervenido en los cambios económicos, políticos y sociales del país? Bueno, aquí tenemos una muestra de una continuidad del arte mexicano a partir del desarrollo de las distintas escuelas y movimientos del siglo XX. La pintura, de manera particular, refleja los cambios de la historia del país. Comienza con un gran vigor del muralismo, que refleja la Revolución Mexicana, refleja la historia de México, los murales de Palacio Nacional narran la historia de México. Es muy importante tomar en consideración que en México, como en Guatemala, los mayas, los aztecas, plasmaban su historia no en textos escritos, sino en códices, en dibujos, en narraciones. Entonces, los murales que hay en Palacio Nacional son una continuidad de esta narrativa, de esta forma de comunicar. Hay grandes cosas que decir, los pintores mexicanos y guatemaltecos tienen muchas cosas que decir. La pintura de muchos países plasma también ciertas etapas de la historia. En el caso de México y de Guatemala, nuestros pintores, a pesar de que en apariencia tengan un reflejo de las modas o las escuelas en boga, tienen una narrativa interna que van contando la historia de nuestros pueblos. La cuentan en el colorido que caracteriza la pintura de México y Guatemala, que es idéntica, que es básicamente la misma. Señor embajador, estamos agradecidos por abrirnos las puertas de la Embajada de México, su persona, por su valioso tiempo, el hecho de compartir con el público de Canal Guatevisión, de Noticiero Guatevisión, estos aspectos que van enriqueciendo y fortaleciendo el tema de la cultura y el arte de nuestros países. Muy amable, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente quiero decir que hemos tenido un flujo de más de mil personas que han venido a visitar esta exposición, lo que creo que es un récord. Y, por supuesto, hacemos la invitación a todo el público a que venga a ver esta exposición de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, la entrada es libre. Y si desean hacer visitas guiadas a partir de más de 5 personas, pueden ponerse en contacto con nuestra Embajada, con el área cultural, y lo recibiremos con mucho gusto. Señor Embajador, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado a ustedes ahí en casa. Regreso al set principal. Marvin Pérez, Renato Martínez, deseando como siempre, que esté bien. Importante es mencionar, William, que, bueno, hablábamos que la cultura y el arte no tiene fronteras y que une a los países a través de una de las mayores expresiones que van con el sentimiento de cada uno de los artistas. Así que, satisfechos porque el arte empiece a romper esas fronteras y pueda unificar a los pueblos latinoamericanos. La cultura milenaria latina llena de riquezas, Renato. Gracias por esta entrega. Marisol Padilla, con el clima.